Hermanos, hermanas, estamos en comunicación con nuestros compañeros en Molucucú, en Siún, las autoridades, el pueblo, las familias que están rindiendo homenaje a Monseñor David. Sus hermanos, Monseñor Pablo, salieron esta mañana con su cuerpo en helicóptero, llegaron a Molucucú, fue recibido con amor de pueblo, amor en grande, recibido, llevado a un campo de fútbol donde el pueblo se volcó a rendir homenaje y en una caravana inmensa va para Siún. Desde el 10 al 18 de enero en Managua estará una exposición maravillosa de muñecas y artesanías japonesas y luego va a otros municipios del país. Nuestro agradecimiento al embajador del Japón, a todo su equipo, por haber traído a nuestra Nicaragua como muestra de amistad esta hermosísima exposición de arte manual japonés, que se inaugura el día en el Parque Japón. Mañana la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana realizará su sesión solemne de inauguración de la 36 legislatura con la participación de poderes del Estado, gabinetes, por supuesto los representantes ante la Asamblea, cuerpo diplomático y trabajadores de ese poder del Estado. En esa sesión del día de mañana se conocerá o se dará a conocer, el presidente doctor Gustavo Porras dará a conocer el plan y la agenda del Poder Legislativo para este año 2020.